Ahora si estamos preparados para jugar y vamos a comenzar con la parte número... ...9, si, 9... ...de Aliencito... ...Isolation... Oh, no sé quién me está hablando... ...Quién me está hablando, quién me está hablando... ...Mi novia hermosa que viene a la transmisión... ...Mi novia hermosa preciosa... ...que debe estar por ahí... ...te amo mucho... ...Ey, espérate... ...empiezan... ...empiezan los golpecitos al toque... ...en verdad que estábamos con la pintura... ...CerecitaBloody75 como dijo el tío Nicolás... ...que pasa, que pasa, que sucede... ...que acontece... ...que acontece... ...el tío Chris también viene por ahí... ...viene cerquita... ...no, espérate... ...tengo poner eso ahí... ...y eso aquí... ...ahora si... ...ehh... ...no me acuerdo que lo teníamos que hacer... ...creo que teníamos que... ...tocar esto... ...remenciar... ...y después... ...ya no sabía que tenía que hacer... ...pues... ...vamos a darle... ...tarán un poco de lanzallamas... ...así que... ...oooh... ...eso es... ...detecto un pico energético... ...ahora... ...reconéctame... ...y pero aquí está el alien delante... ...desde la consola del laboratorio central... ...contamos contigo Ripley... ...que pasa... ...detectada fuga de material peligroso... ...fuga de material peligroso... ...o sea... ...pero por aquí venía... ...ah... ...me di la media vuelta... ...hola... ...verdad... ...me di la media vuelta... ...y ahora tengo que ir para... ...oh... ...perate... ...tengo que ir para... ...allá... ...tengo que darme la vuelta de nuevo... ...y entrar por aquí... ...pues vamos... ...estaba recién el alien por este lado... ...y por qué ahora brilla así... ...no veo nada hoy... ...amigo... ...alien... ...yo no quiero... ...pelear contigo... ...yo quiero... ...hacer las paces... ...con ustedes caballeros... ...esta parte está... ...oh... ...que rico... ...cuando me alimentan así... ...el lanzallamas... ...es... ...es... ...acá cierto... ...así... ...efectivamente... ...está aquí... ...ok... ...aquí... ...eh... ...este... ...y... ...este... ...está aquí... ...está aquí... ...no sé qué estoy haciendo aquí... ...no sé si es por acá... ...o si es por dónde... ...me podrá atravesar si me escucha por aquí... ...no sé qué está haciendo... ...no sé qué está haciendo... ...no sé qué está haciendo... ...aló... ...tengo idea... ...hola mi amor... ...como estás... ...que se siente mejor... ...creo que no me quiere dejar salir... ...no va a salir hasta que... ...se vaya ese tipo... ...por qué... ...está como por allá... ...a ver si puedo subir... ...un poquito... ...utilizando el 3D... ...de coche... ...haló... ...amigo... ...amiguito... ...el tema es que se me agarra... ...joder... ...no sé... ...yo tengo que venir... ...está bien... ...al frente de la salida... ...eso... 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 hermosa, preciosa, mi corazón Amor, ¿le podés decir que se vaya este alien, por favor? no deja salir no deja salir, lo escucho claramente está por aquí hola holi está por acá ahí está, ahí te veo hola ¿te puedes ir? ¿te puedes ir, bebé? oh, bebé no en un momento pensé que me vea igual y me iba a matar está campeando, me la salía ¿será porque estoy haciendo ruido? algún tipo de ruido eso, 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 eso dale, dale no salga ahí no, me salió que broma, basta oh, pero el tipo de tryhard está terrible campeando, no lo sabía no puedo ver por aquí ya, déjame salir, loco, déjame salir me tenía aburrido, me tenía aburrido oh, basta de hecho, cuando estaba por allá podría haber salido porque igual no me veía o sí no, no sé quién aló me la juego está por allá qué rico ¿por qué me pegan? me cae ahí ¿por qué estamos volando? la verdad es que tenía que escapar y me voy a morir caleta ¿qué es la esclusa? ¿qué es la esclusa? por allá no sé no sé pero me tengo diciendo que es por acá ya no se ve nada no quiero gastar tanta linterna pero por aquí claramente ¿no puedo salir por aquí? ah, qué mal me he adelantado caleta voy a guardar ahí pero puedo salir por aquí ahora lo que pasa es que no sé me la juego 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 no sé qué hice y aquí me metí para acá o si bajaron no tanto es por aquí la notificación de emergencia joder presuriza la esclusa para que se abril con un chaleco pero si cura te 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 menos mal es lo que me menos mal lo que me ajustó 75% Te juro que pensé que había muerto Oh, qué rico Se subió Creo que se subió No, no me pegué No me pegué ¿Por qué te caí? Para Si caes la tiba, te regla de tonta Abre Oh, la tiba terrible va afuera Yo sé qué planeta, eh ¿Por qué se mueve así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes control? ¿Por qué no te caes flotando tranquilamente? No entiendo ¿Qué es lo que sucede? Supongo que está ¿Otra puerta? ¿Ahorita sí? ¿No? ¿Que me haya decidido? ¿Que me haya decidido? Ah, ah, ah. Ah, que rico. Ah, ah. ¿No hay una comida? Si, creo que ya estoy agarrando el ritmo recién ahora que estoy perdiendo. Se está acabando el juego y estoy cachando. Más o menos. ¿Dije eso? Dije eso y me van a tener de comer el potito. Disculpa. Ah, hijo de puta. Me dejaste encerrada. Mandaste al laboratorio al espacio. No tuve otra opción, no tenía ninguna opción, ya viste esa cosa, viste de lo que era capaz, pero que salga de la estación, fuese como fuese. Sí, me lo usaste como debo, me dejaste para que muriera. Y funcionó, Ripley, funcionó, acabé con esa cosa, la mandé a la estación, la estación está a salvo. Si no quita que seas un cabrón sin escrúpulos, vuelvo a seguir, así podremos discutir tus métodos, corto. Necesito una relajación, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, supongo que me van a dejar descansar un poquito después de eso. También lo que necesito en este preciso momento es guardar, eso es lo que necesito en este momento. Oh, ¿qué te pasó a ti? ¿Salió algo de la guata? ¿Salió un alien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Y si tiro una bengala? No he usado nada, así que... He usado ni una bengala, así que... Para ver un poquito... No, no callo. No necesito piezas por el momento. O lo que sí, sí puedo hacerme varias. O Kierko. No, no más. No, no más. Lo que también podría hacerme es... Estos de molotov. Oh, ya no puedo. No quiero ir para allá. Aquí, ¿aló? ¿Para guardar un poquito? Creo que ya estuve aquí. Oh, que bien que te comienzo. Aquí había gente mala. Hay gente muy mala. Acá. Aquí es cuando mirábamos las revistitas. ¿Te acordáis? ¿Te acordáis, Javi? Vivíamos las revistitas. Oh, claramente. Omega. ¿Qué significa nivel de alerta a Omega? Tú te moriste recién. Escopeta, para mí. Vamos a ver una escopetita. ¿Y eso qué? ¿Y eso? ¿Tarjeta de acceso? Hostia. Pero... Amigo. ¿Qué te hiciste? Amigo. Eso no es la solución. Tengo... Tengo un poquito de miedo. ¿Qué es eso? Me gusta más llevar el lanzallamas que la escopeta. La escopeta no sé si le va a pegar. Aquí había... Para acá. Aquí es donde habíamos... ¿Cómo se llama? Donde conocimos a Axel. Que duró bastante poco, la verdad. Espérate, 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 espérate. Acá arriba había para guardar. ¿O no? No, pero ella también. Me la juego. Me la juego. La escopeta. La escopeta. No. Escuche cosa. Tonto, tonto. Enojo. Me enojo con tío. Me enojo con tío que no somos más amigos. Buena Luchito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás caballero? Establecer la corriente, necesito restablecer la corriente, pero ¿dónde? ¿Puedo restablecer la corriente por aquí? ¡No se ve! Llega la corriente, ¿dónde está? ¿Dónde está el auto? Lo que sale de Espíritu es el equipo de integros para el público. ¿Puedo estar al menos con ellos, por favor? Muy a pesar de que no hay. Es un hijo de puta desconsiderado. Siempre lo has sido un cabezón. Si me hubiera hecho caso, las cosas no habrían llegado tan lejos. Ya no tiene arreglo. Siento mucho haber jodido lo del cierre antes. No pasa nada. Al final me ha sacado. Nos vemos en la oficina. Claramente hay alguien por aquí. ¿Aló? No hay idea vuestra, no mía. Cuidado, el jefe. No sé quién es. ¡Ah! ¿Me vieron? Hola. ¡Oh! Pero... ¡Oh! Los tipos agresivos al toque. ¡Cálmate! Pero si no puedo ni pasar. ¿Dónde es? Claramente por acá no hay por aquí. ¡Oh! ¿Cómo es que me lo he buscado? ¡Oh! Abrieron. ¡No! ¡Oye! ¡Cálmate! Un poco agresivo. Me dice, tú lo has buscado y no hice nada. Así dijo hola nomás. ¡Buena, Chris! ¿Cómo están aquí los caballeros? Está cerrada. Está cerrada. Este es acá. No sé si está en delante. Bueno, en delante. Acabamos de jugar contra el alien. Estuvimos a punto de morir, la verdad. Estuvimos a punto de morir, la verdad. ¿Para dónde? ¿Para dónde mierda, eh? ¿Algún sitio? ¿Para dónde? Sí, lo sé. Lo sé, tío. Lo sé, lo sé. Lo sé, gallo. Lo que no sé es ¿para dónde? ¿Para acá? ¿Termina la espacial? No cacho. Dice, vuelve a... ¿A dónde? No tengo idea de dónde. Por aquí no. Por aquí tampoco. Oh, no tengo idea de por dónde es. Oh, no tengo idea de dónde es. Oye, supongo que es para acá. ¿Por qué? Supongo que es para... Que me puedo ir para arriba. Pero ahí vengo. O de ahí vengo. No, vengo de ahí. Me puedo venir para acá, pero de acá no saco nada. A ver qué. Ahí va a este parte. Esta parte de ahí. Salí y llegué. General, jeringa, torre. Dice... Es una forma de volver a la oficina del mariscal. ¿Y cómo habíamos llegado al mariscal? No me acuerdo. No me acuerdo. Ya, vamos a buscar acá. Pero vamos a ir corriendo. No me importa morir. ¿Y esto estaba abierto antes? Ah, es verdad que habían hartos pasadizos antes que estaban cerrados porque necesitábamos la cuestión de plasma. Ahora lo tenemos. Ahora que lo tenemos... Podemos ir a más lados, pero... No sé... Oh, no me he fijado. ¿Está yendo al baño? Parece... No, no, no sacamos nada con venir acá, po. Puro le siento, po. No me apaguen. Pero igual es verdad lo que dije. De que ahora con la cuestión de plasma... Tenemos más lugares a los que ir. Hay que cachar dónde están esos lados. ¿Tal vez más para allá atrás? No estoy seguro. Acabo. ¿Viste qué? Me acordaba, me acordaba. Un poquito. Un poquito. Y la de la palanca. Oh, esto no me parece de nada seguro. Oh, no veo nada. No veo nada. Oh, ¿y cuántos tengo? Ya tengo. Tengo por lo menos. Sensor. No tengo idea de qué volar. Oh, me están dando mucha comidita. Eso significa muerte en cualquier lado. En cualquier lado significa pelea. Boss. Ahora sale un depredador, ¿no? Oh, bro. Para acá no era. Me engañaron. Me engañaron. Para acá no era. ¿Y aquí había área o no? Voy a dar vuelta por todos lados. Está puerto. Está puerto y que no es por ningún lado. No es para acá. Déjame pasar. Fijo sale la línea. ¿Tú creí? No hay el hípo. Encima no es ni guardado. Oh, ¿y eso? ¿Hola? ¿Y esto? ¿No había andado por aquí? Mira, esto igual me da un poco de luz. Sí, me ahorro. Me ahorro la... La linternita. No he visto nada, güey. Hay para guardar. ¿Estaba aquí antes? ¿Esto lo leímos? Ya no me acuerdo. Esto fue como la primera parte. Se acabó lo que se da. Compartida. ¿Qué es Apolo? Sí, creo que sí. Pucha, no. Quiero guardar acá porque... Si no es para acá. Claro que está en el comienzo. ¿Será por ahí? La vuelta. Hay lugares, pero... No puedo pasar todavía. La porra eléctrica... No sé para qué es. Vamos a ver si es por acá. Debería señalarme el mapa, pero... Mejorar el soldador. Dime por favor, por favor. Dime que sí. No. Mejorar el soldador. Todavía no es por acá. Me estoy terrible devolviendo... No es para acá. No es para acá. Basta. Asúmelo. Mejorar el soldador Todavía no es para acá Pero más adelante va a tener que venir para acá Qué paja, güey Qué paja No, para acá no es Para actualizar tu mapa Pero La virtud de que ha atrapado afuera se ha tocado El laboratorio de proyectos fueron expulsados Encuentra el resto del equipo y habla con Wits No, pero no, cacho Yo lo puse Yo lo puse Aquí venía por acá No, no creo que sea por acá O sí ¡Preté! No creo Si todo este pique por la apura De alguna forma tenemos que volver Esa cuestión Ninguna pasa por aquí Pues Claramente No tengo idea por dónde es Claramente Porque esto no sé qué es Necesito ayuda, por favor Dime dónde, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué eres de la Mercedes-Benz? ¡Ayúdame! ¡Un luchito! Que claramente por acá no es Si por acá no es O sea, no sé si para allá No, cacho No, cacho Tengo todo solo Todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Hay rabia Me da pena ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es acá? Pero ¿Dónde? Puta, aguardemos Por si acaso No he hecho nada Pero no Ya aguardemos Oh, ¿y tú? Me quería linterna No sé Que claramente Es por acá, ¿no? Aquí Pero no hice puerta cerrada Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, aquí no ha pasado nada, tío No ha pasado nada Oh ¿Te parece que no atraviesan? No atraviesan No Probablemente no atraviesan ¿Qué es tú? Oh Pero tenía que acercarme más ¡Ah! ¡Woo! 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 ahí está la cuestión, el creep no me ayuda ni una cuestión, me da rabia no me ayuda nunca me di la mea vuelta por la pura cualquier cosa no hay hacer que me salga un alien por aquí le ponen hasta lucecitas a esta cuestión oh, minapen y como se hace? minapen, y que hace esto? vamos a hacer una, por si acaso que hace? la minapen detona al impactar y emite una señal electromagnética que inhibita a los sistémicos no industriales temporalmente una versión mejorada que tiene en el área de alcance mayor puede usarse en modo de dispositivo por proximidad claramente no la voy a usar nunca porque es muy acuática demasiado para mi no 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 es desde que llegue aquí no esto es nuevo han dejado sus puestos he visto algunos de ellos en una zona pública no es normal joder tío joder 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 no se que agarre pero que rico Me gusta esto, me gusta. Oh, qué rico. Voy a guardar. Y ahora estoy... Corredor sumitros B. Oh, ya no sé dónde. No sé si es para acá. O es para otro lado. ¿Hay comidita? Creo que era para el otro lado. Pero... No, porque puedo hacerme un molotov. No, no puedo. Casi. Nada más, nada más. Por aquí. No, ya no estoy ni ahí con el alien. Puedo bajar por aquí, pero si bajo, ¿para qué? ¿Para qué? Es para acá. No me ayudáis en nada, loco. No me ayudáis en nada. Espérate. Me caí está relevante. Espérate. Basta, basta. ¿Por qué aprieto la Q? Tengo que investigar si hay comidita aquí. Porque claramente solo había comidita, ¿por qué? ¿No más comidita? A ver si me voy. No tome movimiento. Establece la corriente Esto para acá Bueno, llevo buscando estas cuestiones hace rato Establece la corriente Vuelve a la oficina del Madiscat Pero para acá ¡Oh! ¡Pero espérate! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Muerte! ¡Oh! ¡Tan brígido! Espérate, ¿es para acá o no? ¿La guerrilla inferior? Sí, espérate ¿Yo voy corriendo nomás? No, 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 no quiero pelear Ven para acá No quiero gastar mis balas en ti Está un poco en ti Permiso Eso Por acá no era Espérate, 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 espérate No, espérate No, espérate No, espérate Te dije que me esperara Y Oh, espérate, dame tiempo Da ventaja Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Se supone que aquí se iría a ver una puerta Que claramente no hay No puedo No puedo No puedo Oh, hicieron la envolvente Oh, pase, pase, pase No me dan tiempo No me dan tiempo Para analizar por dónde es la cuestión Más encima Déjame pasar No, 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 por favor Ahora No, no, déjame Ahora Ahora si sale el alien acá Me la hacen No, no, no Salió pura suerte No me dejan pensar No, no quiero usar esta cuestión Ah, lo que puedo usar es la nueva R, 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 R Colócala R Oh, no Pero la terrible malgaste Oh, pero la terrible malgaste Auxilio Pero es por ahí Pero está cerrado Ya, eso es la escopeta Ya, no quería hacer esto No quería hacer esto No quería hacer esto No quería hacer esto Por favor No, bueno, nada, volvieron Gracias Gracias por Tenerme nervioso ¿Me puede salir la música, por favor? ¿En qué es la música? ¿What? ¿En qué se cerró el juego? ¿Ahora se me bajó? Estoy entendiendo este juego, ¿eh? Estoy entendiendo mucho este juego Necesito Ahora que tiene Inferior ¿Dónde? No, por Porque hay gente por Acá ¿Qué? ¿Cómo iba a saber ¿Qué era por acá? ¿Cómo iba a saber? No se veía Parados de revólver Wait, por el amor de Dios Apolo ha dejado libres a los androides Atacan lo primero que ven No sé qué diablos está pasando No están respondiendo A los casos de traspaso Es como si estuvieran Están cazando ¿A quién? Que nadie se escape Espera 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 ¿Qué? Espera Un sensor ¿Qué es lo que parece? ¿Tú te abres? ¿Qué es lo que parece? Si se abre Siempre se reconoce a un androide amigo ¿Qué te pasa? Oh, fallé Oh, fallé ¿Qué se abren las cosas de repente? ¿Qué han entrado? ¿No aparece? Que hay puertas Que se abren solas Hay que acercarse No tiene ninguna señal Como por ejemplo Esta Realmente no puedo Esta era Oh, calita Hermano, ¿qué te pasa? Oh, espérate Oh, espérate De agresión Oh, ya No quería hacer esto No quería Me obligaste No quería hacer eso Oh, pero no hay eso Yo no estoy en contra de ustedes Estoy nervioso Estoy Estoy Gatillo fácil Estoy Gatillo fácil Hermano, el alien salió en delante Me lo pasé Se supone Se supone Que Lo tiré al espacio A uno A un alien Porque parece que hay Hay más de uno Ay, parece que lo tiré al espacio Les aviso el pueblo De que Amor Ha elevado el mes de alerta A Omega A Omega Sebastolink Personal Socorro Hey, ¿sigues ahí? ¿Por qué no fuimos lo suficientemente listos Para quedarnos en A Nesidora? Me encerraron en un laboratorio En la torre Sistesh Por amor de Dios Ven a buscarme Las ascensoras no funcionan Y hay cuerpos por todas partes Puedo ir tras las paredes ¿Por qué no fuimos lo suficientemente listos? Gatillo, te dejo esto para cuando despiertes Sé que no tienes la cabeza para nada Después de que esa cosa saliera de Foster Pero tienes que dejar de joderlo todo de esta manera Te pillaste a un ciego increíble Y te fuiste de la lengua Con la gente que dormía en el centro comercial No veas la cara que se les puso Tuve que sacarte de allí No podemos volver por allí La gente no puede saber Que estamos relacionados con Marlow y la Nesidora Volveré a la gente que ha invitado Hostia ¿Quién me está hablando por Whatsapp? ¿Quién es? Puesto que es mi novia hermosa, preciosa Pero no puedo verlo aún A ver, veamos ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que linda, mi amor Hermosa, preciosa La más bella Eh, sí, bueno La más bella, mi preciosa Ahora tengo un problema Puta, no, era para acá Tengo un grandísimo Tú no eres malo, ¿cierto? No te voy a hacer mal Si no, arranca nomás, arranca Tampoco eres malo, ¿cierto? Permiso Detonador Puedes confiar en nuestros androides A ver, siempre Tengo un hueso ahí, pero esta cerrada. ¿No habrá algo en estas cositas? ¿Y esta por qué es así? No, no, esta cerrada. Está difícil. ¿Entonces para acá no era? ¿Era para leer eso nomás? Se supone que todavía estoy buscando volver a la cuestión, pero está complicado porque... La verdad que acá me vine al tiro para este lado. Bueno, parece que no va a salir el alien, así que puedo ir con la escopeta tranquilo. Me parece que también puedo ir corriendo porque no sale el alien. Espérate. Empieza... ¿Hola? Oh, pero... Se puede abrir por todos lados. Quiero ver si... no se me queda algún lado. ¿No? ¿No? La torre residencial Solomons contiene en todas las instalaciones y comunidades propias de su hogar. La manería Solomons, nuestro dentro de aquí. Satisfa de las necesidades de los visitantes a la estación. Se va a abandonar a la abogación residente en Sebastopol. Los agentes de la oficina del Mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día. No, no, no te creo nada. Cállate. No, 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 no. Uy, se los varcharon los androides... Me voy de... Oh, cago a Waits. Cago a Waits. ¿Qué dijo qué, Chris? ¿Vos te vayas por acá? ¿Vos te vayas por acá? No. Entonces hay que ser por acá. Reestablece la corriente allá. Tengo una misión. Una ruta alternativa. Creo que me fui para el otro lado antes que venir acá. ¿Por qué ahora es para...? Creo que es para acá, ¿no? Creo que es para acá, ¿no? No. No. Estoy terrible. He perdido a uno, cacho. Que ya no hay. Viaje con nosotros. Ante usted se abre un universo de oportunidades laborales. Hacia la familia SigSong. SigSong. Por el mañana. Y ahora estará aquí. Ahora está abierto. Ahora está abierto. ¿Cierto? Así darme la media vuelta. No. No voy a decir nada porque... Aguanta. No voy a decir nada porque... Está entre ti. Pregate. Espérate. 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 Espérate... Ahora esto es para... Puchia. No quería hacer esto, no quería. No quería. Pero... ¡Todo es silencio! ¡Todo es silencio! ¡Todo es silencio! No quería, no quería Me obligan a ser malo, me obligan a ser agresivo y esas cosas no me gustan No me gusta Si me dan más lanzallamas rico Y no hay nada No pues, basta Se ve No es por aquí No es por aquí Oh, ¿y por dónde? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Oh Espera Hola Oh, ¿qué te pasó a ti, amigo? Oye No sé qué te habrá pasado, pero... Descansa en paz ¡Paz! Mientras yo sufro en este juego, ¿no? Oh Hay cualquier puerta, espérate Hay cualquier puerta que pueda abrir Ya Ya, este no está muerto Ya, este no está muerto No está muerto Ay, señor, 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 señor ¿Por qué? Bueno, lo bueno es que puedo hacerme varia No, no lo sé Acertó Ya Por aquí no... Ya, es por ahí, ¿eh? no sé si andar con la escopeta o con el lance de llama personal, ¿qué planes tienes? eh Marj supongo que ya te habrás enterado de lo 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 de. ¿Qué planes tienes? Yo tengo contacto que me darán trabajo cuando nos vayamos, no te prometo nada pero igual te buscan algo a ti también. Han empezado a cerrar las tiendas de galería, la tuya seguía con los tablones de madera desde el año pasado. Da pena que la perdieras, no tuviste nada de suerte. Sigue en contacto con Margaret y los niños? deberías ir a verlos cuando abandones se gasto paul si quieres que te busque algo por ahí me lo dices aquí en riesgo de seguridad blitz tenemos que encontrar la manera de apagar los encargados automatas son un peligro cada vez que empiezan la ronda de limpieza nos arriesgamos a que abran algo y se cuele la cosa es el que va detrás de nosotros o que entre los saqueadores compartida a los residentes de sebastopol el proceso de desmantelamiento de la estación ha comenzado por favor lean con atención un equipo de compañía se encuentra en la estación para inspeccionar sebastopol y poner en marcha el proceso de desmantelamiento por favor ayúdenle en todo lo posible tenemos suficientes alimentos y suministros médicos el desvío de la ruta de vuelo de la nave de suministro no afectará a su calidad de vida la racionalización de recursos sólo se llevará a cabo si se considera necesario no se permitirán acumulaciones de los mismos nivel tráfico ilegal por favor informen de toda actividad sospechosa a la fuerza de seguridad de sexo que colaboran con los mariscales coloniales para investigar los hechos se han establecido un servicio un servicio de reubicación de la población estaremos encantados de ayudarle a dar el siguiente paso aunque los gastos derivados correrán de su cuenta si necesitan financiamiento le recomendamos los servicios de crédito de sexo el desmantelamiento es definitivo deberán trasladarse o serán expulsados a la fuerza la gente que hay aquí tiene miedo pero sigue confiando en que el mariscal wights matará a esa criatura oye wights creo que se lo pitearon creo que acaba de morir wights lo siento hermano lo siento no no eso no va a pasar lo siento tu esperanza la esperanza de ustedes no acaba de morir acaba de fallecer lo siento todo lo voy a recordar todo yo lo quemé me acuerdo que lo quemé había otra puerta que no había revisado y también está la otra cuestión porque me dan tantos caminos porque me dan tantos caminos no me di más caminos por favor es lo mismo aquí estoy al otro lado a ver si restablece la la como se llama la energía y pues la restablecí les avisamos desde que a voluntarios de patrón les alerta a omega gracias omega gracias bueno pero al parecer este es el otro lado nomás ya se me salen los caminos no digo nada ya no tengo muchos caminos no pero después pres Más para leer ¡Ey! 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 ¡Ah! Pero aquí estamos Oye, aquí no está lo... ¡Ey! ¡Amigo! Permiso, voy a guardar Primero, primero se guarda Amigo... ¿Qué te pasó? Amigo, primero fui yo dos veces Y ahora fue un, no sé, un androite Pasa las cosas No puedo llamarme las cosas ¡Ey! ¡Este! Este tipo está... ¡Oh! ¡Se escapó! A lo mejor no era el androite, era ese Se los pidió a todos Entonces, ahora Yo lo que... ¡Para! ¡Oh! Pero aquí estaba mi amigo, estaba esa tipa ¿Qué pasa, tipa? Ya, pero yo lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Pero Va a ser claramente dejarlo hasta aquí ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, honor? ¿Qué hiciste? ¿Por qué, coño? No lo sé Creo que Samuel sí lo sabe ¿Samuel? ¿Por qué? Waits lo mandó aquí a que cediera a Apolo. Tengo que encontrarlo. Pruébame que no fuiste tú. No, no. Oye, no me di la espalda. ¡No me di la espalda! Ricardo... Ricardo, si voy a por Samuels, te encargas tú de este lugar. Necesito que me tengas informada. Yo no me quedo del loco. Ricardo, necesito que lo hagas. ¿Puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas? ¡Ricardo! Sí, claro. Por supuesto. Quédate aquí. Cierra esas malditas puertas y no dejes que entre nadie. Ve guiándome. Volveré a por ti. Oh, Waits. Lo siento. Fuiste grande. Confiaban en ti. Lo siento. Lo siento. Voy a quemar y mollar tus cenizas. Me acabo de hacer esa estupidez porque lo voy a mojar hasta aquí. Y tú te vayas a morir también. ¿Ve un escopetazo? ¿Ve un escopetazo? Son cosas que pasan. En el espacio no hay reglas. Lo siento. Lo siento. Adiós. Adiós. A todos. Muchas gracias. Y ahora sí, en serio, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya llevamos una hora con doce. Eso está bien. Siempre estamos haciendo como esto. Oye, él me provocó. ¿Tú lo viste? ¿Cómo sabéis que él, ese que está ahí, no mató a toda esta gente? ¿Cómo me lo probáis? ¿Cómo me lo probáis? Y se está haciendo como que no, que los androites fueran. No, pues viejo. No, pues viejo. Aquí es por si acaso. De hecho, lo voy a matar de nuevo. Muere, eh. Ya, ahora sí. Chaito, caballeros. Y mi amorcita linda, preciosa. Te amo mucho. Adiós. 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 Adiós.